A lo largo de los años y después de múltiples entrevistas por parte de los dos, sabemos que la relación entre Eugenio Darvés y la guapa actriz Victoria Rupo es total y completamente nula, no existe. Esto a pesar de que tienen un hijo en común, llamado José Eduardo, quien nació el 14 de abril de 1992, después de que ellos tenían cuatro años de relación, públicamente también se supo que Eugenio y Victoria terminaron su relación, llegando señalamientos que escalaron a todas las partes judiciales. En estas, por supuesto, también estuvo involucrado José Eduardo. Nunca profundizamos en ciertas cosas de su infancia y la serie nos sirvió para... Ahora, frente a varios representantes de medios de comunicación, Eugenio Darvés nuevamente habla y señala a Victoria Rupo. Esto debido a que los reporteros le preguntaron su opinión acerca del caso que tiene Julián Gil, quien ha señalado públicamente que su expareja Marjorie de Sousa no le permite ver ni convivir con su hijo Matías. Con esto, Eugenio Darvés se siente más que identificado. Y es un dolor terrible, ni siquiera puede acercar a tu hijo, entonces lo... Incluso le preguntaron a Eugenio Darvés si él estaba de acuerdo o no acerca de las acciones que está haciendo la también actriz Marjorie de Sousa. Eugenio respondió de una manera sumamente respetuosa, siempre justificando su opinión, dando a entender que más que nada estaba del lado de Julián. Julián Gil, veras... Pues yo a ella la quiero mucho también y le tengo mucho respeto, yo no me meto en... Esto por supuesto que no es todo. La entrevista fue retomada por Julián Gil y publicó un pequeño fragmento en su cuenta de Instagram. Julián Gil enfatizó que la situación que él está viviendo y lo que vivió Eugenio Darvés hace varios años se llama alienación parental. Según la publicación de Julián Gil, esto pasa cuando el padre o la madre del pequeño transforma la conciencia de los hijos con el objeto de eliminar por completo el vínculo con su progenitor o progenitora. Con sus propias palabras en su cuenta de Instagram, Julián Gil escribió... Alienación parental, así se llama. Este no es un caso de Eugenio y Julián, es el caso de millones de niños que son privados de sus derechos y de su libertad. Esta es una... ...edad, síndrome, ego o capricho, como le quieran llamar. Le tocó a él, me toca a mí, pero piensen un segundo en los niños. Toca esperar hasta que el niño ya grande quiera ver a su papá, pues acá estaré hijo. Hashtag alienación parental. Hashtag borrando a papá. Una cosa y la relación con tus hijos es otra y no deberían de estar separados. Ante esto y después de mucho tiempo, Eugenio Derbez fue muy contundente al expresar lo que aún siente por Victoria Rufo respecto a la actitud que tomó en aquellos ayeres. Eduardo, ¿y cómo te sientes esa etapa que tu padre no estuvo contigo? En esta entrevista, Eugenio comentó que en ese momento, año tras año, él estuvo trabajando con abogados y con todo el mundo para tratar de ver a su propio hijo, José Eduardo. Al final, Victoria Rufo lo impidió. Ella no dejó que lo viera. Por esta razón, tristemente, Eugenio Derbez se perdió muchísimos de los momentos de la infancia de José Eduardo. Actualmente, tal cual lo dijo Julián Gil, José Eduardo ya es adulto, ya puede tomar sus propias decisiones. Digamos que José Eduardo perdonó que su papá no estuviese en su infancia y ahora están tratando de recuperar ese tiempo juntos, viajando por todo el mundo y haciendo el reality show llamado De Viaje con los Derbez. Esto fue Famosos de Cerca, dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Espero que tengas un excelente día, por favor, cuídate mucho. Nos vemos muy pronto. Bye.